bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es julián cadena product manager de la línea de procesos y el día de hoy vamos a hablar sobre el mini controlador bl 98 33 22-1 que incluye este equipo este equipo incluyen unos accesorios para ser puesto en la pared de un gabinete eléctrico su respectivo su respectivo certificado y el manual de usuarios es importante para poder utilizar este mini controlador adquirir la sonda de conductividad por separado de la referencia hi 76 34-00 a continuación vamos a ver la conexión de la sonda en la parte posterior de nuestro mini controlador vemos una regleta con los colores en inglés y nuestros cables con los colores correspondientes el gris va en la posición grey el verde va en la posición green el blanco en la posición white el amarillo en la posición yellow y la tierra para la posición del chile para la alimentación de nuestro mini controlador como indicamos anteriormente este funciona a 110 voltios ac en este caso vamos a utilizar un cable de alimentación directamente a nuestra fuente de alimentación de 110 voltios ac para realizar la calibración ponemos el controlador en modo medición dando dándole clic en el botón meas y ubicamos los caimán caimán en los dos puntos metálicos del sensor y ubicamos la resistencia de un mega ohmio la cual nos va a simular una solución de un micro sin una vez nuestra resistencia ubicada en los pines de medición de nuestro sensor de conductividad eléctrica realizamos el ajuste con un perillero en cal hasta lograr un micro sin mes de calibración con la resistencia de un mega ohm y así terminamos de realizar nuestra calibración de nuestro mini controlador de conductividad eléctrica bl983322-1 muchas gracias por ver nuestros vídeos no olvides seguirnos en facebook e instagram y en nuestra página web y Gracias por ver el video.